¿Qué es la tecnología de la información? Hay un potencial enorme de multiplicar las tecnologías de la información por las tecnologías industriales. La idea de introducir inteligencia en los procesos a través de tecnologías, de metodologías y también de nuevas formas de gestionar los equipos lleva a un aumento considerable de lo que es la eficiencia y la productividad de las organizaciones. Pero también me ha parecido interesante ver empresas radicadas en España que plantean este tema no ya como una cuestión simplemente de incorporar tecnología per se, sino de poder competir a nivel internacional. Hemos combinado por un lado a industria establecida que ha hecho el viaje de entrar en la industria 4.0, está industrializando sus procesos, está digitalizando sus procesos y hemos visto que aunque parece que en muchas partes de la industria estas nuevas tecnologías, estas nuevas formas de trabajar están muy implantadas, aún estamos en unas fases bastante iniciales y hay mucho camino que recorrer. La competencia asiática en el sector industrial es muy fuerte y la única forma que pueden tener empresas en un entorno europeo es el de incorporar inteligencia de manera drástica. Hemos visto la importancia del sector industrial como elemento clave en la economía actual y cómo cada puesto de trabajo que se genera en la industria transformadora genera al menos un puesto de trabajo en servicios asociados. En ese sentido hemos hablado mucho de industria 4.0 que sería la digitalización de procesos industriales, sobre todo hablamos también de servicios y esta segunda capa creo que incluso se multiplica a la generación de procesos de trabajo en comparación con otros servicios. Me ha parecido a mí especialmente interesante el concepto del digital twin, es decir, de cómo se hace una réplica totalmente digital de una factoría con el objetivo de hacer simulaciones no solo en el funcionamiento de la máquina y el proceso sino incluso en los costes. Por otro lado también hemos visto una serie de startups que han explicado cómo innovan ellos, a lo mejor no tanto desde una perspectiva digital, pero sí cómo tienen que arreglárselas para conquistar nuevos mercados y generar valor para sus clientes y el ecosistema. Por otro lado ha habido un tema que creo que ha creado bastante interés, que es cómo la gran empresa innova más allá del departamento de innovación y desarrollo interno, sale fuera, busca nuevas tecnologías, busca equipos de talento, busca startups con las que aliarse de tú a tú al mismo nivel para desarrollar nuevas propuestas de valor. Y si hay una palabra que ha caracterizado el día de hoy ha sido velocidad. A pesar de que el término industria 4.0 pueda ser cuestión de moda, no hay vuelta atrás en incorporar inteligencia en las factorías para poder cumplir mejor su objetivo, poder ser mucho más competitivos y poder, digamos, resolver, incluso inventar nuevos productos y servicios que no serían posibles. Y no se podrían hacer de forma tan acelerada a través de procesos convencionales.